Hola chivis, ¿cómo están? Este video está lleno de UGC que les van a encantar, así es que tienen que ver el video completo. Pero antes de empezar, les anuncio que para todos los que participan en los concursos que hago de Robux en mis en vivos, pues ya pueden empezar a contar cuántas sakuras aparecen, ¿ok? Es importante para participar. Ahora sí, empecemos con la experiencia de Dance for UGC, que pronto va a lanzar nuevos y pues yo se los voy a mostrar todos. Lo primero que haremos será darle clic al botón Dance para que el contador empiece a correr, ¿ok chicos? Ahora vamos a abrir la tienda y nos encontramos con esta faldita que se lanzó el día martes pasado y se va a desbloquear mañana 2 de agosto a las 11 de la mañana. Tiene 500 unidades en stock, el precio no lo sabemos, pero podría estar por encima de los 3 millones, ¿ok? Y también tenemos por aquí abajo este short rosado, muy lindo, tiene 200 unidades en stock, pero solamente lo pueden adquirir las personas que son VIP. En la tienda de estrellas no hay novedades, todo está sold out, o sea no hay stock, pero la buena noticia es que la próxima semana sí vamos a tener nuevos UGCs aquí y yo se los voy a mostrar chicos para que decidan si es que van a comprar o no el día sábado, sábado que se desbloquean los UGCs o guardan sus puntos para la siguiente semana. Muy bien, entonces no los voy a hacer esperar más y vamos a comenzar a ver qué UGCs tendremos la próxima semana que les aseguro les van a encantar, todos son re lindos, yo no sé de dónde voy a sacar más puntos porque me encanta todo. Vamos a comenzar por los UGCs regulares, ¿ok? O sea los que salen en la tiendita normal. Tendremos dos UGCs chicos, primero les voy a mostrar estos calentadores, están muy lindos, a mí me gustan mucho en mis outfits. Estos calentadores llegarán con 500 unidades en stock, el color es muy lindo y lo que más me gusta es el detalle que se note el tejido, como pueden ver ahí acercándome. El segundo UGC es este hermoso vestido, miren podría variar el color pero este es el modelo. Así luce en una muñeca chibi chicos, pero yo también lo he probado en un avatar básico de Roblox y créanme que tampoco se ve muy diferente, ¿ok? Entonces estos son los dos UGCs de la tienda de regulares. Y ahora les voy a mostrar los UGCs que llegarán a la tienda de estrellas porque sí chicos, esta semana tendremos nuevos UGCs en nuestra tienda de estrellas. Así es que hay que estar listos porque ya saben que se acaban muy muy rápidos, ¿ok? Miren, tenemos cuatro y vamos a empezar por esta faldita. Así es como se vería puesto en nuestro avatar. La faldita está bonita. Piénsenlo bien porque ahorita tenemos una faldita igual de otro color que va a costar puntos de fama, así es que podrían comprar una faldita en la tienda de estrellas. Y así no gastarían sus puntos. El segundo UGC que les voy a mostrar es este hermoso cabello. Vamos a ver cómo es que luce puesto en nuestro avatar. Así se vería chicos, miren qué bonito está. Es largo, tonos rosados, realmente lindo. El peinado también me gusta y ese cerquillo me encanta. El tercer UGC es este hermoso cabello color blanco con unos audífonos celestes. Así es que si te perdiste la versión de cabello blanco con los audífonos rosados, ahora podrás conseguir esta versión y con estrellitas. Así no vas a gastar tus puntos de fama que son tan difíciles de conseguir ahora. Ok, espero que les guste. A mí sí, yo creo que lo voy a comprar. Y el último UGC Chivis sería este hermoso vestido. Miren qué bonito está. Aunque recuerden que puede cambiar el color. Así luce puesto nuestro avatar. Está también lindo, pero ya saben, fíjense cómo quedan para que luego no se arrepientan si es que no les gusta. Ok, tiene también el lacito adelante en el pecho que es muy cute, muy coquete. Y ya, listo Chivis. Entonces ya hemos visto todos los UGC que vamos a tener. Estos son los cuatro que van a salir en la tienda de estrellas. Recuerden que todos estos UGC se van a lanzar el día martes. Pero estarán bloqueados y solo se podrán comprar el día sábado 10 de agosto a las 12 pm est 11 de la mañana si estás en Perú. Ok, fíjense bien, pongan su alarma, no se queden dormidos para que luego no se arrepientan y se pierdan todos estos hermosos UGC. Entonces, Chivis, ahora vamos a ir a una experiencia que sé que les gusta mucho. Kittens AFK for UGC es una de mis favoritas y pues les traigo información muy valiosa. Así es que vamos a entrar. Estoy segura que todos se acuerdan que la semana pasada lanzaron estos hermosos gatitos. Y muchos de ustedes me han estado preguntando qué va a pasar con los gatitos. Va a haber restock. ¿Podemos aún conseguirlo? Yo no lo conseguí. Bueno, Chivis, yo soy una de las que no los consiguió. Así es que estoy esperando. Y pues les traigo novedades. No va a haber restock, ok. O sea, no vamos a poder obtener ni el gatito blanco ni el gatito cálico. Pero lo que sí me ha dicho la creadora es de que va a lanzar un gatito de otro color, ok. Este fin de semana vamos a tener un nuevo gatito. Digámoslo así, es de otro color. El color no lo sé. Quizá negro, negro con blanco. No lo sé, chicos. Pero bueno, así es que hay que farmear. Recuerden que el gatito blanco costó 325 mil corazones. Y el gatito cálico costó 500 mil corazones. Así es que, chicos, hay que farmear. El precio del gatito nuevo no lo sé. Pero yo les recomiendo que lleguen mínimo a 500 mil para que estén seguros de conseguir el nuevo gatito, ok. Y hay una noticia más. Y es que no solamente vamos a tener el gatito el fin de semana. Sino es que la creadora también está preparando el UGC de la semana, ok. Porque el gatito es parte del evento del sábado pasado. Estoy segura que todos van a querer conseguirlo. Yo les voy a mostrar cuál va a ser el UGC. Aunque no está listo aún, chicos. Pero miren, vamos a tener una pistola de agua que está súper cute. Los colores son muy lindos. Está aún en proceso. El precio tampoco lo sé. Pero yo creo que deben juntar unos 350 mil corazones para poder conseguirlo, ok. Mínimo. Si eres nuevo, te voy a enseñar cómo conseguir estos corazones. Y pues miren, acá todo es muy lindo, muy rosadito, muy cute. Recuerden que al entrar tienen que activar todos sus boosters. Este es el free boost que tienen que seguir esas dos páginas para poder reclamar 0.25 de corazoncitos, ok. Los links los van a encontrar en la caja de descripciones. Y también recuerden que pueden recoger su recompensa por haberse unido al grupo. También lo van a encontrar en la caja de descripciones. No se preocupen. Solo se acercan y ya está. Les dan 0.25 corazoncitos más por segundos, ok. También activen sus gatitos. Yo les recomiendo que se compren el gatito Nauti, el Kitty Nauti. Es un poco caro, pero a la larga les conviene para que puedan recolectar corazones más rápido, ok. Estos sujeces se lanzarán este fin de semana, pero el día exacto aún no lo sabemos. Yo creo que será el día domingo. Igual yo les estaré informando. Y siguiendo con los UGC gigantes, ahora les traigo el Cute Puppy Plush. Miren chicos, este perrito está muy lindo, muy cute. Se va a llevar en la espalda y como pueden ver es también gigante. Y como nos gustan los UGC gigantes, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para conseguirlo? Pues por ahora lo único que tenemos que hacer es darle clic aquí a la estrellita que está abajo. Tenemos que darle favorito, ok. Que quede así de color negrito. Cuando llegue a 100, la creadora lo va a lanzar chicos y vamos a poder conseguirlo, ok. Entonces ya saben, lo único que tienen que hacer por ahora es darle clic a la estrellita. Cuento con ustedes. Pónganlo así de color negrito para que pronto, pronto, pronto podamos conseguir este lindo UGC. El link lo voy a dejar en la caja de descripciones. Solo tienen que darle clic y se va a abrir este perrito en el catálogo y le dan a la estrellita, ok. Solo eso. Y ahora chivis, vamos al evento de Walmart porque acaban de lanzar dos cabellos aquí chicos. Así es que vamos a ver qué necesitamos hacer para conseguirlo. Lo primero que haremos será abrir aquí al costado esta cajita que dice Discovery Past Progress, ok. Le damos clic ahí y se va a abrir esta pantallita, ok. Aquí tenemos el cabello, miren. Estamos en Tire 1. El cabellito se encuentra acá en Tire 5 chicos. Y dice que tenemos que llenar 4,250 XP, ok. Hay que llenar toda esta barrita. Y en el Tire 10 está este otro cabello que les mostré hace unos días, que es el blanco con cuernitos. Muy bien, entonces, ¿cómo se consigue esto? ¿Cómo es que yo lleno esa barrita? ¿Cómo consigo los XP? Pues muy bien chicos. Se hace aquí jugando en los hobbies en Glide and Seek. Vamos ahí para allá. Recuerden, vayan mejor con unos amigos. Así se les hace más fácil entrar y no pierden mucho tiempo esperando a que más personas se unan, ok. Vamos entonces para allá. Aquí están los niveles. Está el solo. También está el hard, medium y por último easy. Yo siempre he jugado en easy, pero mi amiga Lix me dijo no, juega hard, ok. Porque aquí te dan más puntos. Entonces, vamos a intentarlo. El easy ya se me hacía un poco complicado, pues el hard vamos a ver cómo nos va chicos. Aquí han agregado un obstáculo más que son esas como bolas negras con puntas. Obviamente no las pueden tocar porque si no pierden, ok. Mi consejo es no jueguen con la cámara muy cerca para que puedan ver bien qué obstáculo tienen cerca, ok. Pasen por esos aros azules. Los va a ayudar a impulsarse más, a llegar más lejos. Y algo así chicos, tienen que terminar el lobby. Si es que no llegan a la meta, no les dan puntos, ok. Si es que no llegan a la meta, acaba el contador y ustedes no llegaron a la meta, no van a recibir puntos. Yo aquí quedé en primer lugar y miren, me han dado 2437.5 XP. Vamos a ver si es que ya tengo algún avance en el cuadro. Miren. Ya desbloqueé el tire 2, pero aún no está completa mi barrita, ok. Me faltan unos cuantos XP para completarlo. Y así vamos a tener que ir haciendo más partidas hasta desbloquear el cabello y completar la barra azul. Y después de unas 4 partidas más chicos, lo conseguí. Miren, vamos a abrir el cuadrito para ver el avance. Y ya está desbloqueado mi tire 5 y completé mi barrita azul. Entonces ya aparece el botón clean. Le dan click y luego compran su cabello con cero Robux. Lo mismo van a tener que hacer hasta el tire 10. Si es que quieres conseguir el cabello blanco con cuernitos. Les deseo buena suerte y espero puedan conseguir todos una copia porque los cabellos están muy lindos. Muchas gracias a todos por ver el video. No olviden suscribirse si eres nuevo y también regalame un like y déjame un comentario. Recuerden contar las sakuras para el en vivo de hoy. Bye, bye.